Bienvenidos a Islam in Spanish Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso Todas las alabanzas pertenecen a Allah, subhanahu wa ta'ala Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo A quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo A testigo que nadie merece ser adorado, excepto Allah Quien no tiene asociados Y a testigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero El secreto prohibido de la iglesia Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Las alabanzas son sólo para Allah, el único, el Señor del Universo A veces, las personas pasan años y años manteniendo un punto de vista Pero después de mucho tiempo, llega alguien que basándose en las mismas pruebas Llega a una conclusión diferente y demuestra que su conclusión es lo más correcto Entonces, estamos ante dos caminos El primero, ignorarlo y seguir encerrados en nuestras opiniones El segundo, es vencer nuestro propio ego Y orgullo, luchar contra la ceguera y el dolor Reconocer nuestro error y aceptar lo correcto Luego de un tiempo, pensaremos cuán ciegos estábamos Y agradeceremos a esa persona Que nos mostró una nueva visión de las cosas A pesar del sufrimiento inicial que nos causó En la introducción a la obra, Jesús, un profeta del Islam Escrita por un gran historiador musulmán Llamado Muhammad Atahur Rahim Él nos dice que descubrió Que la mayor confusión de ideas Giran alrededor del natalicio de Jesús De su misión y su muerte Y él nos dice Que la mayor parte de dicha confusión Fue causada Por aquellos dos dogmas Que desafían la explicación racional A saber, el dogma de la supuesta divinidad de Jesús Y el dogma de la Trinidad Para cumplir con el objetivo de educar A nuestra gente hispana Aquí, en esta grabación de Islam en Hispano Nos permitimos exponer Los escritos de dos excelentes autores Estos historiadores musulmanes Robert M. Montt y Mohammed Atahur Rahim Para conformar un título llamado El secreto prohibido de la iglesia El cual contiene tres partes Primero, ¿Cómo era la Palestina en los tiempos de Jesús? Segundo, ¿Cómo se divinizó a Jesús? Y tercero, ¿Cómo se efectuó el gran fraude Llamado el concilio de Nisea? Que sea Alá quien nos guíe En el establecimiento de la verdad espiritual Para sosegar nuestros corazones Y orientarnos a una verdadera fraternidad islámica Esa es nuestra intención ¿Cómo era la Palestina en tiempos de Jesús? La Palestina del siglo I era un lugar lleno de conflictos Por un tiempo, en la Tierra Santa Hubo conflictos dinásticos por el poder Luchas internas y ocasionalmente Guerras en gran escala Durante el siglo II a.C. Se estableció transitoriamente Un reino judío más o menos unificado Tal como menciona el libro de Macabeos Del Antiguo Testamento Sin embargo, en el 63 a.C. Esta tierra volvía a estar en conflicto Y era invadida por nuevos conquistadores Más de medio siglo antes del nacimiento de Jesús Palestina cayó ante las legiones de Pompeyo Y se impuso el dominio romano Pero el imperio romano estaba muy extendido por ese entonces Y demasiado preocupado con sus problemas propios Como para instalar la estructura administrativa necesaria Para regir directamente Es así que los romanos decidieron crear una línea de reyes títeres Que gobiernen Palestina bajo su tutelo Esta es la dinastía de reyes herodianos Que no eran hebreos El primero de estos fue Antípater Que ascendió al trono de Palestina El año 63 a.C. Debemos imaginarnos una tierra conquistada por la fuerza Sus habitantes sometidos Gobernada por un régimen de reyes títeres Que se mantenían en el poder por medio de la fuerza militar Romana, obviamente La gente del país pudo mantener su propia religión Pero Roma era la autoridad suprema Su autoridad era ejercida por medio del derecho romano Que era forzadamente impuesto Por los legionarios romanos Tal como lo hicieron luego en Inglaterra En el año 6 de la era cristiana La situación se tornó más crítica Ese año Palestina se dividió administrativamente En una provincia romana y dos tetrarquías Herodes reinaba en una tetrarquía Galilea Pero Judea, capital espiritual y secular Fue puesta bajo control directo de Roma Bajo la administración de un procurador romano Asentado en Cesarea El régimen romano era brutal y tiránico Cuando asumieron el control directo de Judea Tres mil rebeldes fueron crucificados sumariamente El templo de Salomón fue violado y saqueado Se impusieron elevados impuestos La tortura era frecuentemente empleada Muchos de los habitantes cometieron suicidio Esta situación no mejoró en nada Con la llegada de Poncio Pilatos Quien presidió como procurador de Judea Entre el 26 después de Cristo Y el 36 después de Cristo Contrariamente a la imagen que la Biblia nos presenta Los registros existentes indican Que Pilatos era un hombre cruel y corrupto Que no solo perpetuó Sino que intensificó los abusos de sus predecesores Es por demás sorprendente Que no haya, por lo menos a primera vista Ningún tipo de crítica a Roma en los Evangelios Ni mención alguna del peso del yugo romano Es más, el relato evangélico Sugiere que los habitantes de Judea Estaban plácidamente complacidos con su suerte Pero en verdad Muy pocos estaban contentos Y muchos estaban lejos de estar complacidos Los judíos de Tierra Santa Pueden fácilmente dividirse en varias sectas y subsectas Tenemos, por ejemplo Los Saduceos Una pequeña pero pudiente casta De terratenientes Que para en homo de sus compatriotas Colaboraban con los romanos Estaban también Los Fariseos Un grupo progresista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!